Principales funciones de las regidoras y los regidores El regidor y la regidora son ediles con voz y con voto y con derechos igual que cualquier integrante del ayuntamiento. Las regidoras y los regidores deben asumir comisiones, hacer respetar su capacidad para resolver los problemas de sus áreas de trabajo sin que esto signifique autonomía absoluta con respecto al conjunto del ayuntamiento y del presidente municipal a quienes es un deber informal sobre su trabajo. Algunas de sus funciones son asistir con voz y con voto a las sesiones de cabildo, proponer al ayuntamiento las medidas y tareas que consideren convenientes para el mejoramiento del municipio, atender las comisiones a su cargo e informar al ayuntamiento el desempeño de las mismas, asistir a las ceremonias cívicas, vigilar las ramas o dependencias administrativas que estén bajo su responsabilidad, promover la participación ciudadana en apoyo a los programas del ayuntamiento, participar en la revisión de documentación con la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, pero sobre todo, participar atendiendo a los intereses de la comunidad y de la ciudadanía y no a los propios o de unos cuantos.